¿Qué me podría indicar usted cómo llegar a una cama para poder dormir? ¿Qué te has pasado con el vodka? Un poquito. ¿Y cómo has llegado a esta casa? Son dos buenas personas. Por cierto, son muy guapos. Me han dicho, coge la calle Cáspio hasta llegar a Prozulquinaona y una vez allí gira a la derecha y baja por vía de la entrada hasta llegar a la calle Princesa. Y en la calle Princesa giras a la izquierda y sigues todo, 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 todo recto hasta llegar a la calle Cáspio. Una vez allí he buscado el número 70, he subido, te he visto y te he preguntado ¿Cómo puedo llegar a una cama? Es muy fácil. Mira, coge este pasillo todo recto. Voy para allá. Cuando llegues al final, gira a la derecha. ¿Has llegado? Ya estoy. Cuenta tres puertas y entra. Esa es la habitación de invitados. Gracias, guapetón. ¡Michael! Fuera del baño. Me estoy duchando. Ya me parece que esto tiene mucha humedad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!